La adrenalina pone al descubierto las emociones, todo matizado con colores y el arte de un balneario lleno de rutas aventureras. Espectáculos naturales, encantos sin límites. Aparte de la diversidad cultural, que es justamente el tema Montuvio, que podemos nosotros rescatarlo, está el tema gastronómico y en donde queremos enfocarnos principalmente porque es parte ya de la identidad del cantón y no de la costa o de Manaví. Un lugar especial para la leche, el queso, el verde. Nosotros nace el emprendimiento que nos organizamos con las mujeres de aquí, la comunidad. Las tradiciones y costumbres se mantienen intactas en esa playa, donde el deporte y la alegría se vuelven cómplices de la estadía. Hoy en día Briseño tiene una buena gastronomía para los turistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, el langostino alaquillo, patas de cangrejo en cocada, el langostino en salsa de marisco. Son platos que no en todos lados lo pueden encontrar. La libertad toma su posición y se convierte en la mejor aliada de los visitantes. Canoa es uno de los lugares más privilegiados, por no decir el más privilegiado, dentro de lo que es la costa ecuatoriana hacia la playa, para la práctica de estos deportes. Entre otros, los aposentos, que es una zona de cavernas que también resulta muy interesante. Las brisas, las aves forman el escenario ideal para los más arriesgados. Para los que están dispuestos a escalar, a descubrir, a vivir una aventura ecuadora. La libertad toma su posición y se convierte en la mejor aliada de los turistas nacionales y extranjeros. La libertad toma su posición y se convierte en la mejor aliada de los turistas nacionales y extranjeros. La libertad toma su posición y se convierte en la mejor aliada de los turistas nacionales y extranjeros.